¿Qué tal? Soy Jorge Octavio Salines, bajista de Alistair Today. Esto es Mosh Pit, conoce más a tus músicos. Bueno, represento a Alistair Today de Tepic Nayarit, banda fundada en 2009. Tenemos un LP de 2011 y un álbum de 2017 que se llama Tercer Mundo. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y de toda la gente que nos ha apoyado a lo largo de esta gira nacional que hemos emprendido desde el álbum Tercer Mundo. El sonido de Alistair Today yo creo que está más conformado por elementos del metalcore integrando ya en las partes más elementales de lo que viene siendo el death metal combinando pasajes melódicos y progresivos para generar una atmósfera un poco de ambos géneros, del death metal y lo que es el metalcore. No podría englobarlo como deathcore tal cual porque no está tan encasillado en los elementos de lo que es el deathcore, sino que fluye a través de ambos géneros, del death metal y el metalcore. A mí en lo personal me gusta la marca de bajos Warwick, utilizo esta asignatura para mis presentaciones, incluso el disco Tercer Mundo está grabado con un Warwick, ambos Warwick son streamers, acabo de conseguir un fretless. Me gusta que tenga mucho dinamismo en la ecualización, que se escuche un poco distorsionado pero sin perder lo elemental de las frecuencias graves en cuanto al sonido del bajo para que le dé ese refuerzo, ese punch que se necesita detrás de un breakdown. En cuestión de pedales pues siempre traigo mi pitch afinador para que entre canción y canción todo esté ajustado a la perfección y acabo de adquirir un preamp de MXR Audio y estoy experimentando con él. Todavía no creo sacarle todo el jugo que vaya, un preamp te puede dar pero estoy muy conforme con el sonido y en general esas serían las adecuaciones de mi sonido personal. Yo voy a comenzar con el Systematic Chaos de Dream Theater, es un disco que me marcó de forma muy personal en la preparatoria porque cuando empecé a escuchar, cuando empecé a acercar al metal me fui directamente al progresivo, no sé en qué punto termine en vez de estar escuchando Iron Maiden o Metallica o Dios Priest, terminé escuchando muchísimo a Dream Theater. Entonces ese era el disco que ellos estaban sacando cuando yo entré a la preparatoria, todo desde el arte, los videos, la temática, las canciones y pues fue mi entrada a esta gran banda que es Dream Theater, que es una de las bandas que yo creo que de forma personal más me ha influenciado. Otro disco que también me ha marcado bastante podría ser el Burger Display of Power de Pantera porque es un disco que en muchos momentos de mi vida cuando he querido rabiar simplemente basta ponerle play y dejarse llevar por todo este gran material que ellos, pues no sé, para mí Pantera es una de las bandas icónicas de los 90s, una banda que gracias a ellos podemos disfrutar de tanta variedad de géneros de metal hoy en día porque incorporan elementos únicos en su música que ahora usamos, porque me incluyo, incluyo mi banda también, usamos dentro de cada canción, de cada riff y rosa en los límites de lo virtuosismo y al mismo tiempo brutal, eso es algo que quería yo. Pero también este, otro disco que yo pienso, pues me voy a ir con un disco de una banda, de una banda local, la banda local se llama Serie B, se llama el disco, no creo si La Noche de la Luna Oscura o algo así, o El Enterrador no recuerdo, pero es un horror, es horror punk de Tepic Nayarit, yo estaba en la primaria, tenía como unos 8 años y mi papá llegó con un disco de una banda, de esa banda de Serie B y la verdad este, primero pues ya era de esos niños que agarraban, que cualquier disco lo agarraba y lo metía en la computadora, entonces lo que más me gustaba de ese disco era que tenía un display de flash cuando empezaba y traía un menú con todas las canciones y fue como que algo que me inspiró a continuar, a comenzar este camino de la música porque yo conocía a esas personas, eran una banda de mi ciudad, eran compañeros de trabajo de mi papá, yo los conocía y los veía como alguien a quien admirar, a quien seguir, los recomiendo mucho, son Serie B de Tepic, los pueden encontrar en Face en Youtube y todavía manejan Myspace Club, ahí pueden encontrar su música. Bueno, pues voy a decir otro disco de Dream, porque bueno, soy muy fanático de Dream, me gusta Train of Talk, se llama Train del Pensamiento, el disco es un disco muy muy pesado, es muy diferente a todo lo que tiene Dream Tear, cada canción, no sé cómo ecualizaron la guitarra en ese disco, las canciones, las canciones, cómo son temáticas, que describen pasajes complejos de cada integrante de la banda, como la de This Dying Soul, que escribe cómo Mike Pornoy, el baterista, sufrió así fuertemente mientras tenía su rehabilitación del alcoholismo, entonces esa ansiedad que le generaba y todo eso, cómo lo fue llevando a través de diversas etapas hasta superar ese problema, y ese disco me late mucho porque en esencia tiene como que lo más crudo de Dream Tear. Este, otro disco que también me marcó mucho en la infancia fue el Toxic City de System of Adam, yo creo que a System of Adam los tope pues casi por accidente, estaba cambiando la televisión, se aparecieron en MTV, y pues yo me ponía, me encantaba y me ponía a anotar los nombres de las bandas que aparecían, entonces este, el disco ya, ese video de Toxic City, y el disco ya había salido cuando yo lo vi en MTV, sin embargo eso me hizo convertirme en un muy gran fan de esa banda hasta el día de hoy, este, tengo recuerdos muy, muy buenos, como por ejemplo el vocalista de Ado Certuda y yo, nos escapamos prácticamente de nuestras casas para ir a, para venir al Distrito Federal solos, este, no sé ni cómo lo hicimos, pero llegamos y vinimos a verlos al concierto, traíamos casi, este, el dinero medidito, llegamos aquí, nos quedamos a dormir en un parque, y luego ellos fuimos al concierto de System of Adam, entonces me, me gusta mucho en general casi todos los discos de System, pero podría decir que el Toxic City porque pues toda la temática de, de las canciones y todo, todo el arte del disco me, me siento identificado. Bueno, y ya pues, por último, por último, me gustaría, pues, decir un disco de, de mi banda, este, a mí me gusta, me gusta mucho el disco que, que hicimos del, del 2011, el EP Nunca Un Paso Atrás, de All The Ser To Die, este, creo que es un disco que hoy en día ya no tocamos en vivo, pero, pero personalmente a veces lo escucho en, en YouTube, este, me gusta recordar esos momentos que, que viví cuando compusimos esas canciones, esa, esa, esa época que, que, del, del metal, esa época del chord, este, que, que bueno, vivimos con mucha intensidad, tuvimos, este, muchas, muchas aventuras, muchas experiencias, y creo que todo eso forma parte de lo que, de lo que hoy, hoy en día podríamos decir que es el momento de, de All The Ser To Die. Entonces, me late muchísimo, este, todos estos discos, los he disfrutado bastante, podría decir más, podría decir muchísimos más, pero, traté como de, en cinco minutos, resumir lo que, lo que iba viniendo, y en general son de los discos que, que en realidad sí han marcado algo en, en mi vida, no solamente como un álbum, sino como una etapa, este, por la cual yo he, he atravesado. Yo les recomendaría que, que vieran la película de, Leon, de, Leon The Professional, eh, creo que se llama El Perfecto Asesino, en, en español. La verdad, es una película muy, muy buena, este, creo que, eh, tiene elementos de fotografía, de guión, los actores, este, son muy excelentes, este, por ejemplo, Gary Oldman, el, 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 es el principal, el villano de la película, y, es como que, súper, súper, súper marcado como él, este, tiene esa versatilidad de poder hacer todo tipo de, de personajes, este, y como lleva más allá a, 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 a contagiarte una, una emoción, ¿no?, como, como, como lo hace en esa película de Leon The Professional, este, de hecho, desde la calidad, del rodaje, todo, me, me, me gusta mucho todo el tipo de arte, incluso hasta, hasta el final, es de los finales que más me gustan, porque, no puedes concluir, como en la vida, si fue un final feliz, o es un final triste, o sea, simplemente es un final, como, como pasa siempre, ¿no?, otra película que, que también yo recomendaría, que también recomiendo mucho, pues, la de Shining, el resplandor, de Stanley Kubrick, por la, pues, es Stanley Kubrick, desde que empieza la película, y empieza el soundtrack, desde ahí, pues, ya, empiezas a sentir las tensiones, a mí, me, 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 me agrada imaginarme a estos, a estas personas, cargando, semejante equipo de grabación, este, los booms, todo lo que utilizaban en ese entonces, y realizar, este, estas películas, que tienen, una dinámica tan grande, de, de diferentes tomas, fotografía, este, además, cómo te envuelven en esta atmósfera de, de misterio, en donde te involucras directamente con, con cada personaje, ¿no?, como, como, como solamente Stanley Kubrick puede, puede hacerlo, es, es una película que, que la verdad me, me late bastante, y sí, recomiendo al 100%, Otra película que, que, que también recomiendo, esta es más nueva, pues, es la película de Interestelar, no sé si la, si, este, la verdad es que es una película muy, muy, muy buena, este, que maneja bastantes teorías de la física, que resulta ya, que, que resultan complejas para llevar a cabo en, en la, en la, en la gran pantalla, ¿no?, sobre todo partiendo desde ahí, que abordan un tema de cuestiones de las leyes de la física, y, en que no, en que, tratar de expresarlo a, a un público en general, pues, tuvieron que utilizarlo de una forma más práctica, más sencilla, pero el mensaje que, que se da en cuanto a la relatividad del tiempo, el espacio, la constitución de los, de los agujeros negros, y, y todos los elementos que utilizan en la película, le dan una integridad bastante interesante, este, que, que por cierto es de los pocos estrenos, que me han, que me han gustado de, de esta época, ¿no?, porque, últimamente, no ha habido muchas cosas interesantes en, en el cine, y yo, yo creo que Interestelar es una de esas buenas películas, que, que despiertan más allá, la curiosidad del espectador. Yo les recomendaría que leyeran Colmillo Blanco de, de Jack London, es una historia muy, muy hermosa, que, la verdad, eh, trata acerca de la vida de un lobo, desde que es cachorro hasta que se convierte en adulto, pero, pero dentro de todo esto es como, interesante ver con, el contraste de, eh, el llamado de lo salvaje, y, y, y cómo, y cómo, cómo se va desprendiendo del instinto, a través de, de su conexión con el ser humano, y cómo se pregunta él mismo si la, si la libertad que, que tiene él, si, si debe dejar la libertad, para, para, para satisfacer sus, sus necesidades personales que, que con el ser humano, pues, las, las, las concreta, ¿no?, está bastante interesante, la historia incluso no comienza narrando la vida del lobo, comienza con unos exploradores, ya, ya ha habido varias películas sobre el libro, si no han leído, leanlo, se los recomiendo mucho. Colmillo Blanco, de Jack Long. La verdad es que, me gustan mucho los videojuegos, pero, ya no he tenido mucho tiempo de, de dedicarme como antes, este, y si, yo, yo creo que, que necesitaría enfocarme un poquito más en encontrar un hobby, porque, casi siempre me la paso, 24-7, sobre la música, este, y me gusta, verdad, sobre todo, este, lo vivo con, con mucha pasión, pero, si, me hace falta, no sé, volver a, no sé, jugar fútbol, o, patinar, este, algo de eso, porque leer, ver películas, este, pues, es algo que también hago recorrentemente, pero, si, me gustaría incursionar en, en otra actividad que me, que me haga desarrollar otro campo más de, de mi vida.